Bienvenido todos nuevamente a mi canal de licenciada de inmigración. El gobierno de Joe Biden nos renavulará la restricción por visado laborales impuestas con el ex presidente Donald Trump que expira este miércoles según confirmado varias fuentes de la Casa Blanca al día de The Wall Street Journal y el servicio de noticias Bloomberg. Las provisiones han estado endurecidas significativamente en la inmigración legal de Estados Unidos desde que fueron adoptadas en junio de 2020 bajo el pretexto de proteger los centros estadounidenses en medio del golpe económico de la pandemia de COVID-19. Afectaron en concreto las visas temporales de trabajo H1B mayormente utilizadas por los trabajadores de empresas de tecnología las visas H2B para trabajadores temporeros no agrícolas, la visa J1 de intercambio cultural y las L1 para gerentes y otros empleados clave de corporaciones multinacionales. En su momento se estimó que dañaría a unos 240 mil extranjeros que se buscan trabajar en las industrias de lógica y finanzas y hotelería. La provisión también afecta a los permisos de residencia green card que soliciten desde el extranjero por motivos laborales. Con la inspiración de las provisiones que no se ha sido anunciado oficialmente por la Casa Blanca se beneficia no solo trabajadores extranjeros sino una serie de empresas estadounidenses ya que se ve desde la tecnología hasta la jardinería y que surgiría trabajos para foranios para satisfacer necesidades concretas. Sin embargo, como aún se mantienen las restricciones de viaje en muchos países por la pandemia es posible que el levantamiento de la provisión no beneficie inmediatamente. Las limitaciones siguen vigentes en la mayor parte de Europa, Brasil, China, Irán, Sudáfrica donde los consulados estadounidenses no están emitiendo visas en la regularidad habitual. Baren ya ha habido levantado parte de esta provisión el mes pasado en concreto aquellas que bloquean ventajas de los estados y las familias de ciudadanos estadounidenses algunos inmigrantes con tarjetas de residencia basadas en el empleo y las ganadoras de la lotería de visa diversidad. Diversos grupos empresariales fundamentales de Silicon Valley en California habían presionado la nueva administración para que levantara la provisión y bajo algún momento los perjudica a sus negocios. Empresas tecnológicas como Facebook, Google, depende del talento extranjero para apuntalar la fuerza laboral nacional. Otras envían ingenierías de software indicios de indios, disculpen, o de chinas para trabajar con sus clientes estadounidenses que incluyen grandes bancos y cooperaciones tecnológicas. Recuerden de suscribirte a mi canal Licenciada de Migración, activar la campana de notificaciones para que reciba notificaciones cuando suba un nuevo video, dale me gusta, comentar abajo y compartir. Bendiciones a todos.